Vamos a utilizar una simulación con un circuito virtual para explicar las magnitudes eléctricas. En este circuito tenemos una pila, una bombilla y un interruptor. En la parte inferior de la pantalla aparece una barra donde se pueden graduar el voltaje de la pila y la resistencia de la bombilla. Situando el cursor encima de cada elemento, podemos ver en la barra el valor de esas magnitudes. En este caso vamos a trabajar con una pila de 10 voltios y una bombilla de 10 ohmios. El interruptor y el cable tienen una resistencia despreciable comparada con la de la bombilla, así que vamos a considerar que es cero. Por otra parte, disponemos de un amperímetro que nos permite medir la intensidad de corriente y un voltímetro con el que podemos medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Los puntitos azules que aparecen en el cable del circuito representan a los electrones. En este momento, el interruptor está abierto y podemos observar que los electrones no se mueven. Para que se muevan, los dos bornes de la pila deben estar conectados entre sí por el cable conductor. De ese modo, los electrones saldrán del borne negativo y se desplazarán por el cable hacia el borne positivo atraídos por éste. La intensidad de corriente es la cantidad de electrones que atraviesa un punto del circuito por segundo. Si en este momento conecto el amperímetro a cualquier punto del circuito, marca cero, ya que si los electrones no se mueven, ninguno atraviesa el punto donde he colocado el amperímetro. Si conecto el voltímetro a ambos lados de la bombilla, la diferencia de potencial también va a ser cero. La diferencia de potencial entre dos puntos es la diferencia de energía por unidad de carga que hay entre ellos. Al decir por unidad de carga, nos referimos a la energía que tiene cada electrón. Pero como éste es muy pequeño, en el sistema internacional de unidades utilizamos la energía que tiene un paquete de más o menos un trillón de electrones. La carga de ese paquete es un coulomb, y la energía de ese paquete sería un voltio. Bien, pues entre dos puntos cualesquiera del cable, o a ambos lados de la bombilla, podemos ver que la diferencia de potencial es cero. Es decir, que la energía de los electrones es la misma en los dos puntos donde hemos colocado el voltímetro. Sin embargo, si medimos la diferencia de potencial entre los bornes de la pila, da 10 voltios. ¿Por qué? Porque a diferencia de los demás elementos del circuito, la pila es un generador, un elemento que proporciona energía a los electrones. Esos 10 voltios son la energía por unidad de carga que los electrones reciben al pasar por la pila. Así que los electrones que están en el polo negativo ya han ganado esa energía y tienen 10 voltios más que los electrones que están en el borne positivo y aún no han atravesado la pila. Esta energía por unidad de carga que proporciona la pila es lo que llamamos fuerza electromotriz, y coincide con la diferencia de potencial entre sus extremos. Cuando cerramos el interruptor, los electrones empiezan a moverse. Fíjate en que el número de electrones que salen de la pila por segundo es el mismo que el número de electrones que entran. Y lo mismo ocurre en cualquier otro punto de este circuito, ya que los electrones solo tienen un camino posible por el que ir. Podemos colocar el amperímetro en cualquier punto y comprobamos que la intensidad es la misma en todos ellos, en este caso, un amperio. ¿Y qué pasa ahora si conectamos el voltímetro a ambos lados de la bombilla? Pues que ahora marca una diferencia de potencial de 10 voltios. ¿Por qué? Porque los 10 voltios de energía por unidad de carga que tenían los electrones los están perdiendo en la bombilla, convirtiendo esa energía eléctrica que les dio la pila en energía luminosa. Van a tener 10 voltios más de energía por unidad de carga a la entrada de la bombilla que a la salida. O sea, que los electrones pasan por la pila y ganan energía. Luego pasan por la bombilla y gastan toda la energía que llevaban convirtiéndola en luz. Para poder seguir manteniendo la bombilla encendida, tienen que volver a pasar por la pila para reponer su energía. Cuando se agote la energía de la pila, la bombilla dejará de encenderse aunque el circuito esté cerrado. Vamos a ver por último qué significa la resistencia. La resistencia es una magnitud que mide la oposición al paso de corriente que presenta un elemento de un circuito. Es decir, mide lo difícil que es para los electrones pasar por ese elemento. Esta bombilla tiene una resistencia de 10 ohmios. Si aumentamos su resistencia en la barra inferior, vemos que los electrones se mueven más despacio porque les cuesta más pasar por la bombilla. La fuerza electromotriz que proporciona la pila sigue siendo la misma, 10 voltios. Y también la diferencia de potencial que tienen los electrones a ambos lados de la bombilla. Pero la intensidad de corriente es más pequeña. Pasan menos electrones por segundo por la bombilla. Por eso la bombilla anumbra menos. Es decir, las magnitudes eléctricas están relacionadas. Ya que si cambia una, la resistencia en este caso, se produce un cambio en otra, la intensidad. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!